Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Boschimpera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Soy Angélica y quiero presentarles esta exposición bibliográfica a propósito del 83 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué es el INAH y cuál es su función? Es un organismo público dedicado a la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, antropológico, arqueológico e histórico de México. Fundado el 3 de febrero de 1939 por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, dejando al frente de la dirección a Alfonso Caso. Siendo uno de sus objetivos acercar el conocimiento de su memoria histórica a todo público y hacer posible el goce y disfrute de la vasta riqueza del patrimonio cultural, consolidándose así como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país hasta el día de hoy. De todo esto nos da muestra una minuciosa investigación compilada por el antropólogo Julio César Oliver Negrete y por el especialista en legislación cultural y del patrimonio, Wolf y Cotto. Dicha obra consta de tres tomos titulados INAH, una historia, y a lo largo de sus páginas podemos encontrar información de los antecedentes en el tema de la conservación del patrimonio en México, sobre sus fundadores, investigadores sobresalientes y quienes han dirigido la institución, así como los servicios que ofrece el INAH. La cultura la comprenden todas las manifestaciones de vida humana, desde las cosas materiales hasta los productos del pensamiento y de la vida social. Entre las primeras se encuentran los instrumentos de trabajo, los utensilios, los vestidos y adornos, las casas y edificios ya sean civiles o religiosos, las ideas, las instituciones, las costumbres, la cultura. Unas y otras al ser medios para la satisfacción de las necesidades humanas, individuales o colectivas, físicas o espirituales, se constituyen en bienes de la cultura. Julio César Oliver Negrete. Gracias por su atención, los invitamos a que revisen nuestro catálogo en línea mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx y les recordamos que estén al pendiente las actividades del museo mediante sus redes sociales. Muchas gracias.